Con nosotros aquí en el estudio, el jefe de música y arte sonoro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Javier Audira. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todo el teleauditorio. Gracias. Oiga, platíquenos de los premios Minerva, que ya vienen por ahí. Sí, es la tercera edición de los premios Minerva y la premisa es premiar al talento musical independiente del Estado de Jalisco. ¿Nada más es el de Jalisco? Efectivamente, aunque porque, bueno, ha habido ahí como una pequeña controversia de que se han nominado en ocasiones o premiado artistas que no son oriundos del Estado de Jalisco, pero que ya tienen muchos años radicando en el Estado y que su producción musical la han gestado, incubado y producido aquí en Jalisco. O sea, no necesariamente que hayan nacido aquí, sino que su carrera musical sea mayormente generada en Jalisco. O también en el caso, hay varios jaliscienses que ya tiene años que no radican en el Estado, que están en Ciudad de México o incluso en otros países, pero también son considerados dentro de las categorías nominadas. ¿Qué es ser músico independiente? Porque habrá quien diga, bueno, pues es que mi sobrino, mi tío, mi amigo, mi hermano, el que sea. Sí. También es independiente y lo dicen, no, es que trabaja para la disquera fulana. ¿Qué es ser independiente? Bueno, tiene como muchas acepciones coloquiales, no coloquiales, el formar parte de la industria independiente. Antes sabíamos que las grandes disqueras eran quienes dominaban el mercado o determinaban los charts o qué era lo que se escuchaba, etc. Ahora, dentro de la independencia, como usted lo menciona, pues yo como músico, si tengo un cuarto de ensayo adecuado y equipo para grabarme, yo puedo grabarme, hacer una mezcla lo suficientemente decente como para subirlo a plataformas y ya estoy formando parte de esta industria. Entonces, ya no dependo o no depende el productor, agrupación, solista, etc., de la disquera para poder tener presencia en plataformas y, pues, ya ni siquiera en las plataformas, pues, que son más populares, sino hasta un SoundCloud, un MixCloud, un Bandcamp, subirlo y ya estar ahí. ¿Qué es lo que hacen para presentárselos a ustedes? Por ejemplo, alguien que produce su música en donde quiera que esté, que es jalisciense o que ha trabajado aquí, ¿qué hace para presentárselos? Bien, es muy importante esta pregunta. Por lo regular, siempre estamos sondeando con diferentes promotores o los foros donde se presentan agrupaciones independientes, ¿qué cosas están sonando? ¿qué cosas han escuchado de los diversos géneros? O bien, nosotros estamos abiertos en la Secretaría de Cultura a recibir propuestas. Hubo mucha gente que nos mandó sencillos o incluso discos completos que se grabaron en el año 2023, que es el año a premiar en esta tercera edición de los Premios Minervas. Y, pues, está abierta, o sea, no hay una convocatoria vaya en específico, pero siempre cualquier persona que tenga una producción discográfica o un sencillo que sea del año a premiar y que, como mencionábamos, sea jalisciense o lo haya grabado aquí en Jalisco y su entorno musical, su escena, sea dentro del Estado, pues, tiene el mismo derecho a ser considerado, tomado en cuenta. Cada vez aumenta el número de participantes, ya llevan varios años. Sí. Y se habrán dado cuenta de que sí hay más interés, sí ha cambiado el entorno musical y llegan más independientes con ustedes. Sí, definitivamente, pues, el primer año fue un poco extraño porque veníamos de la pandemia. De la pandemia. Exacto, fue en 2022 la primera emisión de los Minervas y, pues, ahí tomamos en cuenta producciones de 2020 y 2021, que, pues, la música tuvo como esta revolución de que los conciertos sean en línea o muchas agrupaciones, artistas presentaban conciertos desde sus cuartos de ensayo, desde sus estudios, etcétera. Entonces, hubo una gran cantidad de producción musical en esos años, contrario a lo que se pueda pensar de que no, estuvo muerto, no, al contrario, porque los músicos seguían muy activos. Genial. Sí, o sea, tuvimos muchísimas propuestas y también, pues, nos dimos cuenta que se sufrió este asunto que a lo mejor sí pegó en lo económico, obviamente, a la industria musical, pero, pues, motivó a que estuvieran trabajando y haciendo colaboraciones a distancia, que eso, pues, se daba mucho antes, pero dentro de la pandemia se, vaya, se potencializó un millón de veces más de que alguien que estaba aquí en Jalisco colaboraba con alguien que estaba en Berlín o en cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa, etcétera. Entonces, sí fue como bastante interesante este ejercicio. Ya para 2023 tuvimos muchas propuestas también, ya más normal la cosa. Y, bueno, para esta emisión de 2024 sí hubo, pues, cerca de entre 200 o 150 sencillos que se estuvieron evaluando, que el jurado tuvo por ahí mucha tarea y trabajamos, pues, como lo comentaba, con promotoras independientes, con bookers y con la misma comunidad que se acercaba y decía, mira, aquí está mi sencillo, mi disco, escúchenlo, y, pues, por supuesto que fueron considerados. Y vengo por el premio Minerva. Sí, así es. Javier Audirac, director de Música y Arte Sonoro de la Secretaría de... Eh, coordinador. Coordinador, coordinador. Así es. Pues, gracias por la información y quien tenga necesidad de más, pues, que la busque en la Secretaría de Cultura. Así es. Y, bueno, cabe señalar que la ceremonia de premiación es el sábado 10 de febrero a las 19 horas en el Teatro de Goyado. Los boletos estarán regalándose en las redes oficiales de Cultura Jalisco y, pues, las de acá del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, Jalisco Radio y Jalisco TV. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Exito. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.